Con un saldo de dos victorias consecutivas y una derrota, Real Valledupar Futsalón, jugada a la tercera fecha, suma cuatro puntos en el grupo A, con sede en Valledupar y continúa con su propósito de llegar el viernes, con grandes posibilidades de ascender a uno de los dos cupos en juego para las próximas instancias de la Superliga Masculina de Microfútbol Bitplay 2020. El equipo vallenato tuvo un traspié en el inicio del certamen tras caer 4-0 ante el actual subcampeón de la Copa en esta disciplina, Visionarios de Cincelejo, quien impuso las condiciones en el Clásico Costeño de la Superliga entre Julián Bonitica en dos ocasiones, Iván Monterrosa y el alemán Jason Rodríguez se encargaron de darle al Quinteto Cincelejano su primera victoria. En el marco de la segunda fecha de la liga más importante del continente, los dirigidos por William Danariño vencieron cuatro goles a dos a su similar distrito de Barranca Bermeja. En los primeros 20 minutos del partido, los santandereanos iniciaron arriba en el marcador a través del Rommel Contreras, pese a ir con el marcador adverso. Los vallenatos impusieron las condiciones y fue así cuando apareció el jugador Andrés Felo, jurado, en el minuto 16.55 para empatar el encuentro, después de una jugada colectiva y anotar de esta manera el primer gol del equipo en el certamen. Para la etapa complementaria al minuto 22, un potente rebate de jurado colocó a ganar a los locales y sin embargo en el minuto después Kevin Ariza sacó provecho a un error defensivo e igualó el marcador. Los vallenatos no bajaron la guardia mostrando un buen ritmo de juego que les permitió lograr varias opciones importantes para convertir en figura al portero visitante. Jugado los 34-16 en la jugada individual, Josman Marín, la cuota cesarense consiguió aumentar el marcador en la pizarra con una excelente anotación y finalmente faltando 5 minutos para que el árbitro diera el pitazo final, Willy May selló la victoria con el cuarto gol de la tarde de los vallenatos. Este lunes 16 de noviembre, Real Valladupar volvió a ganar y esta vez derrotó 3-1 a los caporos del Sinú en un duelo correspondiente a la tercera fecha. Los dueños de casa fueron más efectivos y pudieron desequilibrar la balanza en los momentos claves del encuentro. Terminados los primeros 20 minutos se fueron a descanso igualados sin goles, cuando apenas se transitaba el primer minuto del complemento, el cartagenero Andrés Felo Jurado fue el encargado de desenredar la pita en su función de lateral con un gran olfato goleador. Cuatro minutos más tarde, Nelson Bello daría tranquilidad a los huestes vallenatas, caporos en función de ataque obligatorio. El partido consiguió el descuento a los ocho minutos con la anotación de Alex Polo, pero el Real supo dosificar el resultado sin dejar de atacar y protagonizando verdaderas jugadas de riesgo sobre el arco cordobés, el 3-1 definitivo llegó a cuatro de final por intermedio del cesarense Josman Marín. Con el resultado, los vallenatos comparten la segunda posición del grupo, que lo lidera el club Atlético Tiburón con cinco unidades y enfrentará este martes 17 de noviembre a Ocaña a partir de las 7 de la noche en el coliseo cubierto de Valledupar. Cabe recordar que este evento se desarrolla bajo proceso burbuja, basados en los exigentes protocolos de bioseguridad otorgados por el Ministerio de Salud y la División Nacional de Fútbol de Salón de Colombia, por lo tanto no se permite el ingreso a la afición.